¿Alguien podría explicarme qué diablos está pasando aquí? Claro princesa, yo te explico. ¿Ves a esta chica hermosa? Pues bien, es mi novia. ¿Tu novia? ¿Cree que yo te gustaba? ¿Cree que yo sería tu novia? Ah, sí, claro. Pero te hacía la difícil e inalcanzable. Cualquiera te canta de eso. Ahora encontré esta hermosura y prefiero quedarme con ella. ¿No crees que hacemos bonita pareja? ¿Cómo te atreves a cambiarme por esa tipa que apenas conoces? ¡Ya lo verás! ¡Toma esto, maldito traidor! Muchas gracias por protegerme, linda. Por eso te amo. ¿Podrían dejar de hacer eso? ¡Es asqueroso! Guardias, acaben con ellos. A un lado, hermosa. No te preocupes. A partir de ahora, yo me encargo de esto. ¡Oigan! Creo que entendí la indirecta, no nos quieren aquí, será mejor que nos larguemos. ¿Pero qué diablos piensas hacer? Me voy del castillo, quizá jamás volvamos a vernos, esto sin duda será lo mejor para los dos. Por cierto, lamento decirte que ya no te amo, no te amo. No te amo, no te amo. ¡Hasta nunca! Eh, eh, espera un momento. ¿Qué? Puedes huir, pero no esconderte, Mario. No importa a dónde vayas, te encontraré. Los encontraré a ambos, y cuando lo haga, los haré pedazos. Nadie se mete conmigo. Me las pagarán, sí que lo harán. Muchas gracias por ver este video. Quiero agradecer a Javi-chan por su colaboración. Y bien, no olvides compartir, comentar y darme like. Suscríbete si no lo has hecho, y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. ¡Hasta luego! Subtitulado por Javi-chan Subtitulado por Javi-chan